Para configurar un juego de plataformas lo primero que vamos a hacer es dibujar las plataformas. Así que vamos a elegir unos rectángulos, en este caso de color verde, y vamos a dibujar repartiendo diferentes rectángulos por la pantalla. Estas plataformas, estos rectángulos, son los que va a utilizar nuestro personaje para saltar hacia arriba o para bajar hacia abajo. Nuestro personaje, que en este caso va a ser el propio gato, lo primero que va a necesitar es la gravedad. Vamos a necesitar que el personaje caiga hacia abajo de forma continuada. Esto lo vamos a hacer haciendo un pequeño programa que se repite siempre y lo que va a hacer es cambiar el valor de la Y por un número negativo. Esto lo va a hacer caer constantemente. Por otro lado, el personaje se va a poder mover a izquierda y derecha. Para ello le vamos a decir que al pulsar la flecha de la derecha, apuntará hacia la derecha y se movería 10 pasos. Y cuando pulsa la flecha de la izquierda, apunta a la izquierda y se mueve también 10 pasos. Para evitar que pase esto de que se pone del revés, lo que vamos a hacer es pulsar esta Y de color azul y decirle que el estilo de rotación es de izquierda a derecha, con lo que vamos a tener que el personaje va de izquierda a derecha. Vamos a pedirle que cambie el siguiente disfraz para que haga la animación de moverse. Por último, la gravedad debería de funcionar siempre y cuando el personaje no toque la plataforma. Y como hemos dibujado todas las plataformas de color verde, le vamos a decir que este cambiar la Y por menos uno va a tener que hacerlo siempre y cuando no esté tocando el color verde. Así que caerá hasta tocar el color verde. En el momento que toca el color verde, ya no cae. Cuando volvemos a tocar el color blanco, vuelve a caer hacia abajo. Esta implementación de juego de plataformas es sencilla, pero tiene un pequeño problema. Cuando está tocando el color verde, por ejemplo, con la cara, debería caer igualmente, pero no cae. Porque nuestro programa le está diciendo que, como está tocando el color verde, no tiene que caer. Para solucionar este problema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el dibujo de nuestro gato y le vamos a dibujar en la planta de los pies unas líneas de un color diferente. Y en el programa vamos a sustituir este elemento de tocando el color verde por un elemento que diga que siempre y cuando esté tocando el color rojo sobre el color verde, va a ser cuando no baja. Así de esta manera, cuando toca el color rojo sobre el color verde, no baja y aunque toque con la cabeza, como la cabeza no está de color rojo, sigue sin bajar.